Esta mañana en la Municipalidad de Punta Arena, un grupo de alrededor de 70 personas protestaron por el no pago de sus sueldos. Las personas fueron a exigir al alcalde subrogante David Pérez Carrillo que les pagaran sus sueldos. Además, el no pago de su dinero mensual se ha vuelto un acto habitual para estas personas, dejando en claro que todos los meses sucede el mismo problema. La presidenta del Sindicato de Trabajadores, Dora Ojeda, señaló. Estamos reunidos acá porque nosotros el día 5 lo tenían que haber pagado ayer. Ayer dijeron que no habían depositado y tenían que haber depositado ayer y que hoy día se cancelaba. Hoy día venimos a cobrar y no estaban las platas en el banco. Están pero hay para que salgan mañana, según ellos. No le creemos tampoco. Y el señor que está subrogando a don David, él tiene que solucionarnos los problemas porque hoy día tienen que pagarnos sí o sí. No queremos más mentiras. El señor Antiquera ayer nos mintió. Nos mintió pero a cara descubierta delante de todos saliendo a decir que hoy día se le pagaba sí o sí a la gente. Y él se fue de vacaciones con el intendente o no sé qué se fueron a hacer los dos. Y hasta acá no hay soluciones. Nosotros queremos hoy día una solución. Y de acá no lo vamos a mover hasta que no lo solucionen los problemas. Vamos a cerrarle el portón y no va a salir ningún municipal mientras nosotros no lo solucionen los problemas. Las personas estuvieron toda la mañana esperando una respuesta, la cual llegó después de una información de que su dinero se les depositará este mismo día martes 6 de noviembre a las 4 y media de la tarde. El alcalde subrogante dijo que todo era un malentendido y que no volverá a suceder el mismo problema. Gracias.